Y ahora el sabor, lo traigo yo, con tu grupo, yo vi sus estrellas, pero que rico, buena Milton. Tú eres mi muchachita, de ojos maravillosos, tienes una figura, de diosa del amor, con tu dulce encanto, atraes las miradas, por eso es que te quiero, tú serás para mí. Tú eres mi muchachita, de ojos maravillosos, tienes una figura, de diosa del amor, con tu dulce encanto, atraes las miradas. Por eso es que te quiero, tú serás para mí. Por tu amor, por tu amor, yo me casaré contigo mi amor. Contigo mi amor, por tu amor, por tu amor, yo me casaré contigo mi amor. Contigo mi amor, por tu amor, por tu amor, yo me casaré contigo mi amor. Contigo mi amor, por tu amor, contigo mi amor. Tú eres mi muchachita, de ojos maravillosos, tienes una figura, de diosa del amor, con tu dulce encanto, atraes las miradas, por eso es que te quiero, tú serás para mí. Contigo mi amor, por tu amor, por tu amor, yo me casaré contigo mi amor. Contigo mi amor, por tu amor, por tu amor, yo me casaré contigo mi amor, contigo mi amor. Contigo mi amor, por tu amor, yo me casaré contigo mi amor, contigo mi amor. Contigo mi amor, por tu amor, yo me casaré contigo mi amor.